hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy voy a tratar de hacer arroz en esta olla la acabo de comprar en la walmart normalmente está 19 en 99 estaba en especial por 17 50 algo así miren aquí dice que hace hasta seis tazas de arroz cocidas entonces le podemos echar al máximo de tres tazas de arroz ya lo abrí ya lo enjuague y todo y este cuando abrí esta caja aquí aquí tiene las instrucciones dice el número uno aquí dice que le pongo al arroz con la taza que viene incluida que viene siendo esta tazita aquí que esta taza es déjenme ver es una taza esta es una taza entonces dice que puede echar hasta tres tazas tres tazas de arroz y luego que le eche la misma cantidad de agua que le eche de arroz entonces si le echo tres tazas de arroz le voy a echar tres tazas de agua y luego dice que después de eso que le puche a este botón aquí y que se va a cocer se va a decir aquí que se está cocinando y cuando ya esté se va a poner en este botón que dice warm que lo va a mantener calentito yo pienso que esto es como para arroz blanco verdad miren aquí tienen diferentes arroz es que que hacen pero yo voy a hacer este arroz rice pilas mezcla de arroz pilar voy a acabar a hacerle tres tazas de este arroz amigas y amigos vamos a ver cómo me sale ok miren ya le eché tres tazas de estas que viene incluido de arroz y luego le llené hasta aquí porque le eché tres de estas tazas le llené hasta aquí donde dice el número 3 de agua y ahorita voy a abrir esta bolsita que viene con el arroz y luego echar poquito de esto ok amigos también le voy a echar poquita mantequilla porque normalmente cuando yo hago este arroz hago toda la caja y le echo como dos barras de mantequilla pero lo hago en la de en el horno lo vamos a ver cómo me sale aquí lo que amigos y amigas miren después de 35 minutos ya estuvo ahora ya se puso aquí en one para mantenerlo caliente miren vamos a ver cómo salió esta cuchara también viene incluida aquí wow miren amigos está bien cocida déjame ver si no se pegó no no está pegada ni nada miren nomás miren qué cosido salió guau me gustó esta máquina ya lo pruebo pero con esta cuchara no vamos a probarlo sí está bien cocida bien cocida amigos ok esta es el arroz que yo usé esto lo compré en la smart and final y lo que me sobró aquí porque les digo que normalmente cuando compro esto hago toda la caja lo hago como para una fiesta y lo hago en el horno y uso toda la caja pero esta vez lo quería cargar en esta maquinita entonces lo que me sobró quiero chines de chapaware así ya lo tengo listo para cuando quiera hacer más lo que amigos así es como salió el arroz ojalá que les haya gustado este vídeo bye